El delantero entero hizo una pretemporada muy buena, esperamos esto, esperamos el campeonato con muchas ganas de poder revertir lo que hicimos el semestre pasado. Maxi ya hace dos o tres partidos que viene entrando y viene participando bien, ojalá sigue creciendo, es un chico, no lo queremos cargar de responsabilidad, pero si los delanteros entran y hacen goles, juegan. Es importante empezar a ganar porque si no en algunos sectores se ponen pesimistas en el club y hay que tratar de ayudar a estos chicos, se aprovecha todo y bueno, yo trato de aprovechar este momento para que ellos se relajen y confíen en sus condiciones y traten de dar lo máximo en cada partido, no hay ningún misterio, ningún secreto, ni nada, sino que se animen a jugar.